Hace algunos años que los astronautas de la NASA, de los viajes a Apolo, hallaron, hace ya muchos años, que había una nave extraterrestre gigantesca en la Luna. Hicieron varios viajes, varias filmaciones, hasta conseguir, con un módulo lunar, llegar a ese lugar donde estaba esa nave gigantesca, se asombraron mucho, una nave inmensa, de 3 kilómetros y pico de larga y 500 de alta. Podrían meter millones de personas. Una ciudad como Nueva York cabría dentro. Y lo que hallaron, aparte de muchas cosas que nunca han enseñado, firmaron todo, los apartamentos, los asientos, la maquinaria, el motor, impresionante, inentendible, y una mujer en la cabina, con ciertos instrumentos, y la cabeza de un hombre, un cuerpo deshecho, azulada. Se trajeron todo en un módulo lunar, hacia la NASA, hacia la Tierra, y ahora se halla en el área de 51. No han sabido descifrar, todavía, ni lo pueden saber, en principio, qué pinta esa nave en la luna, quién la dejó allí, cuándo, por qué, quién construyó aquella nave gigantesca, inmensa, hoy no se puede hacer. ¿Quién es esa mujer enigmática? La llamaron la Mona Lisa. En recuerdo a un cuadro de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, o la Gioconda. Un cuadro enigmático, de una mujer enigmática, con una sonrisa extraña. Y en recuerdo de ese cuadro enigmático, le pusieron el nombre la Mona Lisa, al ser tan enigmática como la pintura de Leonardo, en ese cuadro. Esa mujer en la Mona Lisa ni está muerta ni está viva, está en letargo. El joven, relativamente. Y están estudiando la manera de reanimarla, porque no está muerta. No ha fallecido de vieja, ni de enfermedad, ni de accidente. Tampoco la estaba muerta porque no estaba en un sarcófago enterrada. Estaba en una cabina preparada para hallarla ahora. O sea, la dejaron expresamente para hallar. Porque si hubiera estado un cuerpo muerto, lo dejan sencillamente en un sarcófago, o enterrada, o en una urna. Pero no. Estaba allí preparada para que los astronautas del siglo XX y del siglo XXI la hallaran y analizaran la trajera en la Tierra de nuevo. Con la cabeza de un hombre. En su día explicaré, cuando pueda hablar en los medios de comunicación, algo que para mi persona está extremadamente prohibido. Hay amenazas increíbles. Y ya saldrá. Todo lo que yo digo siempre sale. Siempre. Cuando digo yo una cosa, he dicho tantas cosas que la gente al principio, pues, se asombraba. Bueno, eso... Yo recuerdo, entre muchas cosas, dije, Stonehenge, son piedras artificiales, toda la estupidez que ha contado la arqueología, hay que tirarla a la basura. Toda mentira. Y debajo, dije, hay unas naves, y una nave extraterrestre. Hay una base. Antiquísima. Nada más yo decir eso, mandaron a Obama, mandaron a venta a expertos, analizaron efectivamente. Pero no dijeron a Alberto que no se ha tenido razón. Efectivamente, dijeron, hay una base extraterrestre. Pero nada más. Ninguna televisión dio eco de decir, pero este señor lo dijo. Está en mis vídeos colgados. Cuando yo lo dije, cuando se percataron lo que yo dije, que eran piedras artificiales, y que había bases extraterrestres con urnas y cuerpos debajo. Lo mismo dije en Machu Picchu. Rápidamente vino la CIA, cogieron, acordonaron la zona, hicieron un derrumbe artificial, provocado, para impedir el paso de una semana, o por ahí o más, para coger, llevarse todo lo que podían de allí hacia Norteamérica, la R-51. Lo dije en Pumapunku lo mismo. Idéntico. En Amatol. Lo idéntico. Sao Waman. Una base extraterrestre. Idéntico. Siempre que yo digo algo, o sea, últimamente me acuerdo que durante años he dicho, hay cuerpos de gigantes, de mujeres, lo he dicho muchas veces, ahí tengo, Fens o Garrigieros, de Alberto Alonso, que lo pueden confirmar, lo he dicho hace años. Parecía inverosímil. Bueno, ahora ya empieza, es verdad, ya empiezan los chinos, previamente en China, y no es casualidad, a sacar cuerpos metidos en urnas de piedra, en rocas artificiales, de mujeres, de hombres, y pronto de gigantes. Como la Mona Lisa, no muerto ni vivo, están en el estado de letargo, con un líquido conservador, para aguantar miles de años, y ahora empiecen a reanimarlas. China. Ya he dicho en China, precisamente en China, que podría ser, una última potencia mundial, no solamente por las subpoblaciones, tiene, creo, no estoy seguro, pero 1.600, 1.700 millones de personas. China, con la población, no hay quien la pare. Imposible. Y aparte, pues es una potencia industrial, económicamente fuerte, y armamentista, con bombas atómicas, de hidrógeno. O sea, China ya es, casi literalmente, una potencia mundial, que puede dominar el mundo. Pero aparte, China tiene algo más. Aparte de que estos descubrimientos, de los gigantes, las mujeres, los hombres dentro de rocas, que ya los van sacando, tiene la gran muralla china. Y no es un lugar turístico. Una muralla de 8.000 kilómetros, y más, con ramificaciones. Podría calcularse en 20.000 kilómetros, con las ramificaciones. En línea recta, 8.000. Con los 8.000 guerreros de terracota, las pirámides de Xi'an, y la banda electromagnética radioactiva, que recorre la muralla china por debajo. Cuando los chinos, que ya lo saben, empiecen, y están intentando cómo manipular, esa banda, y dirigirla aquí y allá, no hay quien pare a China, como potencia mundial. Domina el mundo, a sus anchas. Y será la gobernante real del mundo entero. Porque la amenaza, ya no son bombas atómicas, de dirigir una banda a cualquier país de Norteamérica, o Rusia, o Europa, y destruir ciudades enteras radioactivas, eso es un terror infinitamente peor que la bomba nuclear. La mona lisa de la nave extraterrestre del Apolo 20, de la luna, en su día, cuando pueda tener mi voz cápida, en los medios públicos o privados, de comunicación, revelaré no sólo eso, todos los demás. Tengo en carpeta, como he dicho muchas veces, ciertos descubrimientos, causarán sensación. Lo he dicho muchas veces, pero es que los sacaré. Hay una fuerte oposición, hay organizaciones de poder fáctico, criminales del Vaticano, satanistas, Illuminati, Club Hidelberg, bueno, bueno. Hay organizaciones, nobleza, que hay una fuerte oposición, pero infinitamente gigantesca, contra mí, para que no hable. Pero ven que sigo hablando, y lo conseguiré. Eso es seguro. Revelaré quién es la mona lisa, quién hizo esa nave extraterrestre, cuándo se hizo, dónde se hizo, por qué motivo, todas esas preguntas, que están sin respuesta, las responderé, cuando hable para todo el mundo, no para unos cuantos curiosos, para todo el mundo. Porque estos curiosos, en su mayoría, sólo quieren curiosear, pero no moverían un dedito, para hacer nada, ni exponer nada. Por eso es preciso, que esto sea para todo el mundo, y todo el mundo lo oiga, y todo el mundo lo sepa, y todo el mundo se entere, porque entre todo ese mundo, de millones de espectadores, pues muchos sí se decidirán, a mover dedos, y a abrir puertas, y a intentar sacar, los gigantes de rocas en España, y los cuerpos. Como lo hace en China, igual, aquí en España, que es un cortico del Vaticano, y los políticos, están supeditados al Vaticano, pues es casi extremadamente, imposible, pero se realizará. Luego, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, un robot, de material electrónico, perfecto como la nave, está a través del mismo material, indestructible, que cuida del crono de sol, la mesa de Salomón. En las zonas de Toledo, la ciudad, ya tengo bastantes controversias, por las estafas y los robos, que me han hecho en Toledo, el ayuntamiento, el consorcio, y el Vaticano. Por cierto, ahora, el mismo estafador, el cardenal de Toledo, le han mandado a Valencia, y ahora ya empiezan de nuevo, con las estafas, ahora le regalan tierras, y emplazamientos arqueológicos, al cardenal Cañizares, que harán rápidamente, lo lógico es que edifiquen hoteles, y esos beneficios multimillonarios, para las arcas de la iglesia, y para sus cuentas corrientes. O sea, donde vaya a robar, todo lo que pueda, en la Almodia, la plaza de Almodia, en Valencia, un lugar arqueológico, que no permitiría ni tocarlo, se lo regalan a la iglesia alegremente, gratis, y allí la iglesia hará lo que le dé la gana, y se hace dueño de todo lo mejor, de todas las tierras mejor, con sus amigos políticos del PP, son escándalos financieros, son robos, pero aman salva. Esos son los culpables, de que ustedes, no puedan escuchar, y no se puedan revelar estas cosas, ellos lo prohíben, ellos amenazan a los políticos, y presionan, para que en España, que están los descubrimientos más sensacionales, la Cua de Hércules, la Mesa de Salomón, el Arca de la Alianza, la Nave de Salomón, todo esto, y mucho más, hay mucho más detrás, no quieren que se revele, porque un país empobrecido, vive con miedo, con angustia, por un poquito de pan, un euro, trabaja lo que sea, por no molirse de hambre, pero si el país se engrandece, económicamente, y esto se revela, derrumba, todas las teorías, todas las miles de religiones, las monstruosidades, lo derrumba todo, todo es una falsedad, se darán cuenta, todo el mundo que ha sido engañado, la humanidad entera, y enriquece el país, porque la atracción turística, de medio mundo a España, enriquece la nación rápidamente, y cuando una nación es rica, tiene progreso económico, social, tiene, los niños tienen buenas universidades, los padres de familia, tienen un buen puesto de trabajo, porque claro, la atracción turística, hoteles, nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, para llegar a esas zonas, y el arca de la alianza, que será, el descubrimiento, más sensacional, de todos los tiempos de estudio del mundo, está en España, conocido por mí, así que, el hecho de que los enemigos, de la población, de la gente, no quieren que esto se sepa, pero se sabrá, tranquilo, que cuando Alberto nos ha dicho una cosa, siempre se ha cumplido, hasta el día momento, espero que, con la colaboración, de algún, productor de televisión, a unas sociedades, que quieran trabajar conmigo, lo he dicho en algunos, repetido en algunos vídeos, estoy dispuesto, a realizar, unos trabajos, unos contratos con ellos, y empezar por, el arca de la alianza, está muy bien protegida, en España, conocida por mí, muy bien sellada, y es inaccesible, y créanme, que no es jactancia, es como la cueva de Hércules, y como otras cosas, a no ser yo, no la descubre nadie, eso garantizado, así que, guerrilleros de Alberto Canosa, y gente que sufrirse angustias, opresión, estafa, robo, abandono, tranquilo, que la liberación se acerca, España, España va a ser el punto central, de todo el mundo, de descubrimientos sensacionales, que derrumbarán, el entero sistema de cosas, eso está profetizado, hace miles de años, y en este tiempo presente, se realizará, que la liberación se acerca, que la liberación se acerca, que la liberación se acerca,